¿Hasta qué punto es bueno denunciar? ¿Y con qué respaldo se cuenta por parte de las autoridades? La última denuncia del viernes fue en la Fiscalía 39, la cual no me dieron copia de la denuncia ni nada. Denuncié porque ellos me amenazaron delante de la policía, que me iban a violar a mis hijos y los iban a asesinar. Los hijos, luego iban con mi esposa y conmigo. Y como huí de la ciudad, ahorita empezaron con mis hermanos, con mi mamá. Ayer fueron a asesinar a mi hermano al negocio. El siguiente es un testimonio de un microempresario de una fábrica de vidrios en Tunja, quien hacía reparaciones automotrices y de la tonería, pero debió huir de la ciudad. La razón, él y su familia fueron amenazados de muerte por una banda delincuencial conformada por una familia, todo por denunciarlos. Mi esposa y empezaron a llegar a atentar contra mi vida. Tengo videos, tengo fotos de que la policía, un día les incautó un arma blanca, que llegaron a asesinarme. Me tocó ir con mis hijos, sacarlos del colegio, del colegio de Emiliani, el cual tampoco el colegio nunca se pronunció en preguntar por qué los niños nunca volvieron. Nada, no he tenido apoyo de nadie. Solo allá en el último día en la fiscalía, puse la manda, terminé como hasta las 11 de la noche. Y dijeron que tocaba esperar que pasara algo. Eso fue un viernes, el día sábado. Esas personas enviaron a otras personas, que es una banda organizada que está en Tunja, y llegaron a asesinarme. Yo me pude defender como pude, y salí de la ciudad con mis hijos, con lo que tenía puesto nomás. Estoy en una ciudad donde no puedo decirle a nadie, ni siquiera a mis hermanos, saben. Dejé abandonada a mi madre de 67 años al cuidado de un hermano, el cual hoy llegaron a asesinarlo. Y pues, ya temo por la vida de mi familia y por lo que le pase a mi madre, que estaba súper nerviosa y ya está enferma de todo esto que está pasando. Las autoridades, nadie se pronuncia. Llamo y no me contestan. Entonces, solo pido que esto se haga público, porque la única que tengo es volver a Tunja. Como dicen, entregármeles a ellos, que me maten, porque ¿qué más puedo hacer? Ya no, la ley de Colombia no sirve para nada. No tenemos quien nos apoye, a la gente bien, a la gente del comercio. Ahí tengo los videos y pues, lo único que tengo que decir es volver, porque ya no soporto más este desespero de estar andando en una ciudad donde no conozco, donde he pasado muchas necesidades. Tengo una hija de 6 años, mi hijo tiene 10, con mi esposa y hemos estado ya en una situación incómoda. Según el denunciante quien pide, por ahora reserva de su nombre, esta familia residiría en el barrio Antonia Santos, pero operaría en un gran sector del sur de la ciudad, donde no solo cometería hurtos especialmente en automotores, sino que estaría involucrada en venta de estupefacientes. Y andan en una calima roja, una de té blanca y dos motos RX, un Aveo, un Peugeot Blanco, un Daeo, y ellos trafican desde el lado del puesto de salud de Runta, que hay un callejón. Allá esconden lo que hurtan y las drogas que venden. Y ahí en La Once, al frente de la Cerviteca Surinama, en Té de la Tonería, ahí en la Guaría también donde rehusen todo, llevan lo robado y los que roban les llevan a vender ahí también. Y trafican con las drogas. Esa gente es terrible y pues como en esa parte del comercio del sur, todo el mundo les tiene miedo. Nadie en denuncia, porque la gente sabe que son peligrosos y nosotros por denunciar, mire, me tocó huir con mis hijos porque ellos me afirmaron que me iban a violar y me iban a matar a mis hijos. Que después seguían con mi esposa y conmigo. Entonces, pues de miedo preferí dejarlo todo y salir. El hecho de esta denuncia llama la atención debido a la reciente balacera registrada en la Plaza de Mercado del Sur de Tunja, donde presuntamente se presenta una disputa por el control territorial de venta de estupefacientes. ¡Gracias!